Acá está la escuelita, este es mi homenaje, homenaje a la gesta de Locumba. Esta es una interpretación bastante malévola de lo que pasó en Locumba, que el otro día Ollanta nos ha querido vender gato por liebre. Ha venido a decir que ha sido una jedad, se fue a dar dos vueltas en un camión y con llamadas de Montesinos a cada rato, no venga a fregar hombre, con llamadas de Montesinos a cada rato al cuartel, que tenía que llamar Montesinos que estaba huyendo en un yate al Ecuador desesperado a un cuartel del Perú a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, justo cuando se estaba levantando un malo. Levantando entre comillas, agarraron dos camiones, se le malogró uno, con el otro se fue a Toquepala, en Toquepala lo ayudó el que ahora es jefe del servicio de inteligencia, ahí a mi bozón, luego agarraron un general y se dieron 3, 4 vueltas por el carro, de ahí Ollanta se bajó en Tacna y se escondió en una casa, y Antáuro se perdió en la sierra y ahí lo agarraron. Eso fue la gesta de Locumba, o sea, Cáceres se quedó chico al lado de estos. Boloñesi se quedó chico en el morro. Esta es la gesta, el gano, venga hombre, las cosas que uno tiene que cuidar, estoy viejo y yo para esta ciudad dice, vamos ahora, vamos ahora a la cosa de Nueva York, miren cómo es ser una mujer hoy en día, cómo la acosan, aunque no es tan fuerte, no dicen burradas propiamente dicho, pero no tienen por qué meterse con ella mientras camina, miren. Bueno, tampoco a ninguno le dice una burrada muy grande, bien piropero a los gringos, qué gracioso que le dice, acabo de ver un billete de mil dólares, qué comparación de un billete con una pobre mujer, pero el tema es que debe haber pues un respeto y no tienes por qué estar diciéndole nada a nadie en la calle, eso se resume, no meterte con lo demás. Ahora, no dicen ninguna, tampoco no escuchan ninguna burrada tal que sea. ¿Hay que aguantar? Sí, hay que aguantar, no deberías aguantar, es verdad. Es decir la pregunta. Eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos ahora, el martes hay votación en Estados Unidos para renovar Senado y renovar representantes, que es la Cámara Baja, lo que vienen a ser diputados acá, y la cosa no pinta bien para Obama, el rojo es el republicano, el azul son la gente que va a votar de todas maneras por demócrata, y los grises son los que están indefinidos. Pero casi siempre un presidente a mitad de gobierno pierde la mayoría de las cámaras, o pierde por lo menos una, por el desgaste natural, y ya Obama pues está en un segundo gobierno, ya son ocho años, siete años ya en el poder, ya está casi en la salida. Entonces como se ve, pues los republicanos vienen fuertes, las costas suelen ser demócratas, sin embargo ya ven las dos Carolinas encima de Georgia y Carolina encima de Florida, ya se están glinando hacia rojo, porque es bien gracioso, en Estados Unidos el rojo es el color de los republicanos, en todo lado del mundo rojo es de la izquierda, y en Estados Unidos es de la derecha, es todo al revés ahí, por eso utilizan yardas y cosas por el estilo. Bueno, vamos España. Hoy día en España, hoy, hoy, acaba de salir una encuesta, cáiganse sentados, está primero Podemos, un partido chavista, ha salido hace cinco meses y de la nada tiene hoy día, según la encuesta del país, 28%, segundo los socialistas que se han desplomado en 25%, y el Partido Popular que está deshecho por estos últimos escándalos de corrupción que han salido esta semana, 20%, un partido chavista primero en un país europeo, ojo que en Grecia también hay un fenómeno, hay un partido también chavistoide que está primero en las encuestas, Cirquiza, miren, miren, este es el líder de Podemos, un chico bastante carismático, habla de idiotez y media, parece que fuera de Centro Federal de Universidad, cosas que son ilógicas, pero la gente está desesperada, pues hay una crisis espantosa, son dos años de crisis, tres años de crisis, cuatro años de crisis espantosas, y sale claro un demagogo, y miren pues lo que está sucediendo. Las empresas y les dicen, buenas tardes, soy el gobierno, este es el precio político que va usted a poner, porque yo no voy a consentir que ningún ciudadano... El precio político te refieres a una tarifa mínima, muy baja, para que estas personas puedan tener acceso a la electricidad. Exactamente, esto es lo que garantiza, esto es lo que garantiza que ningún ciudadano de mi país se va a quedar sin luz y sin calefacción. Si usted accede a esto, ningún problema, o es más... ¿Y si no accede? Y si no accede, a lo mejor le nacionalizo a la empresa. ¿Cómo se nacionaliza una empresa, que ahora es privada? Con un decreto de nacionalización, es sencillísimo. ¿Cómo estará freado España, que ese chico con esa pinta de hippie va a ser posiblemente el próximo primer ministro? En que España ha salido por la izquierda, todas estas protestas están dándose en toda Europa, el grupo alternativa ha salido fuerte en Alemania, quiere salirse del euro, el frente nacional que es cerca al fascismo, está primero, está peleando en Francia en primer lugar, los que se quieren salir en la Unión Europea, que es el yukipi inglés, tenemos el payaso de cinco estrellas en Italia, Italia siempre da la nota graciosa, o sea, está el tema en Europa, cuidado, 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 que parece en los años 30, que cuando salió el hombre del bigotito, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos ahora, miren esto qué bonito, lo han rescatado hace poco, lo han, no digitalizado, pero lo mejoró mucho, es el entierro de José Carlos Mariate, y fíjense lo que fue ese día, lo multitudinario que hay, en 1930. Entonces, imagínense, ahí está mi padre con sus hermanos, es un poquito, están chiquitos, todavía está mi tío Javier, y ahí está el sepelio. Ahí está, como lo ven, fue una muerte inesperada, en abril, mi padre me contaba que se iban a ir a Argentina, ya le habían contratado, lo habían contactado por una universidad, iban a parar en Chile, a dar unas charlas, y le vino una de las tantas crisis que solía tener por la tuberculosis que tenía en la pierna, y lo matan, una cosa que hoy día se curaría en una farmacia. Aquí está, estuvo el entierro, está la silla de ruedas donde mi abuelo, pues, recibía a la gente, ¿no? Bueno, vamos con las gatitas, vamos pues a alegrar la mañana, a ver, venga, 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 a ver, a ver, milagro bildoso, recontra huácala, sorry, pero no pasa nada con el, uy, me choteó sin asco, no pasa nada, me dice, a ver, tú tampoco, dicen acá, qué malo, Sofía del Pivá, sí, yo tampoco la saco a bailar, si tú fueras mi profesor Aldo Mariate y estudió sábado y domingo, mira, yo estudio contigo hasta feriado, hijita, a ver, qué odioso me cae Aldo Mariate, mira, el odio al amor hay un paso, el odio al amor hay un paso, es cuestión de hablar, es cuestión de hablar, a ver qué tenemos, Aldo Mariate, con su espacio, las gatitas no sé qué, solo muestra un lado sexista, la televisión pésima y triste de su parte, por eso te ponemos, pues, por eso te ponemos, para hacerte la mañana y te malhumores de más, y se, la televisión pésima y triste de su parte, Gracias por ver el video.